... ...medio centenar de bomberos y militares de la UME... ...entrenan hoy en Madrid en el Hospital Abandonado de Navacerrada... ...han puesto en práctica todo tipo de técnicas... ...para actuar en caso de un terremoto. Bomberos de toda España entrenan en este entorno... ...que recuerda a una catástrofe... ...un hospital abandonado en Navacerrada. Lo que tratamos con estas jornadas es estar súper entrenados... ...para en el menor tiempo posible hacer este tipo de rescates. Hemos preparado siempre, al lado, en la proximidad... ...están practicando con herramientas y técnicas nuevas... ...para actuar en terremotos. Un terremoto, un derrumbe, con la zona de edificio antiguo... ...entonces tenemos dos opciones... ...bien, si podemos abrir hueco en los forjas horizontales... ...habiendo que no hay una víctima debajo... ...haríamos un corte sucio, que quiere decir que podemos picar... ...cortar y picar sin problema porque no hay víctima debajo... ...y no le va a caer escombro. La otra opción puede ser que tengamos una víctima debajo... ...entonces tenemos que sacar, digamos, el escombro... ...sin que caiga debajo. Así consiguen elevar una víctima a más de 15 metros de altura. Hasta ahora, ¿qué hacíamos? Bueno, pues una serie de poleas de polipastos... ...y con fuerza de bombero... ...bueno, pues con este nuevo torno... ...y con un simple atornillador eléctrico... ...es capaz de multiplicar esa fuerza que tenemos que hacer... ...y elevar la camilla. O en accidentes de tráfico, antes hacían esto con una sierra. Nosotros tenemos herramientas que pueden ayudar mucho a ellos... ...en hacer estos trabajos y realizarlo de una forma muy segura y eficaz. En un rescate, el tiempo corre en contra... ...y con la tecnología y la formación son cada vez más eficaces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!